Misiones va a consensuar el protocolo a emplear en la apertura del Tancredo Neves con autoridades de Brasil. La salida de Argentina va a ser por Brasil. Ay, 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 esa ruta, te quiero ver. Complicada se viene. Y la entrada de Argentina va a ser por Ciudad del Este, dijo el paraguayo. Porque los paraguayos van a ser. Siempre. Se van a ir por Ciudad del Este. ¿Cómo van a ser con eso? Yo estaba pensando el otro día, ¿no? ¿Cómo van a ser? Porque realmente el problema acá, en Argentina, es la oferta sanitaria que tenemos nosotros. Que es tentadorísima, ¿no? Sanitaria y educación. No nos olvidemos de la educación. Nosotros tenemos dos grandes beneficios que nos destacan de otros países. Que tenemos la educación pública y salud pública. Es un beneficio que eso es algo, una lucha que muy pocos por ahí se habla. Que es como es un derecho garantizado, no solo para el argentino. Sino para cualquier ciudadano que pise solo a Argentina. Claro. Ah, entonces por eso se encuentra. Es verdad, ¿eh? Lo que dice. Le agregamos entonces el tema educativo. Que me parece un dato para hablar con gente de las universidades, ¿no? Es interesante. Nosotros tenemos 210 carreras acá en Posadas, por ejemplo. 210 carreras y 5 universidades. Y es la gran diferencia, por ejemplo, en Brasil, para ingresar a una universidad pública es muy difícil y muy mínimo el porcentaje de los que ingresan. Y en Paraguay, si querés una buena universidad, el costo es bastante alto. Es alto. Y las privadas se hacen casi imposibles. Entonces Argentina tiene esa ventaja muy reconocida a nivel internacional también. Así es. Es interesante ese dato para seguir trabajándolo y agregarle a esto de la bioseguridad que se argumenta desde la provincia de Misiones para insistir. Incluso el gobernador lo hizo durante el fin de semana. Hay una crónica donde el gobernador con sus twitters dijo no al puente, a la apertura del puente Roque González de Santa Cruz. El otro día me escribieron un mensaje, gente que sigue la señal de Canal 6, y me dice Jorge, ¿para qué son esas casillas nuevas que están colocando? Van a abrir el puente. Están colocando casillas porque seguramente en algún momento cuando se abra, que no va a hacer ahora e inmediatamente, van a tener que hacerse los testeos, van a tener que tener, digamos, el que no tiene un PCR, va a tener que hacérselo ahí también. O sea, no es que se le va a permitir en ningún lugar del mundo pasar así como sí sin el pasaporte sanitario. O sea, eso se impone. También es complicado eso, porque, Jorge, para que sea totalmente efectivo tenés que esperar ciertos días del contacto con la persona que es positiva de COVID. Para que sea 100% efectivo el resultado. Entonces, uno no puede saber... ¿Cómo confiar en el PCR negativo? Decís vos, pasa dos días y... Y claro, y no sabés si es realmente negativo o... Bueno, si es positivo, bueno, mejor que sepas con seguridad y certeza lo que realmente tenés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!